Hola chicas, buenas noches, otra noche más aquí con ustedes de maravilla, haciendo cosas buenas, un poquito malas también para nuestro desgraciado. Bueno, vamos a ver, ya estoy totalmente recuperada, el ordenador está arreglado y mi teléfono está abierto, pero a la hora española, no a la hora que les den la gana a ustedes, ¿entiendes? Porque a partir de las 12 de la noche, hora de aquí, que eso también hay que tener un poco de consideración con las personas, si me voy a hacer trabajo y me acuesto a las 4 de la mañana, entonces que estoy las 24 horas por amor al arte, ¿no? Pues no señoras, señoritas, señores, hay que trabajar. Mis teléfonos están abiertos a las 9 de la mañana, o a las 7 más o menos. El móvil, que ya lo he dado. También me dicen que busque, que yo tengo que decirles a dónde se puede marcar, vamos a ver, si yo vivo en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España, pues escuchen, busquen ustedes como llamarme. Ya yo he puesto mi móvil en miles de vídeos, lo que pasa es que si no se miran los vídeos, no se tiene información de nada, y por eso yo no cojo el ojo. Vamos a ver, también a varias suscriptoras mías, bueno, a bastante las pobres, me da mucha pena el tema que me han dicho de que la han... bueno, que no es una política mía, ¿no? Que la han estafado con montón de dólares, yo lo siento en el arma. Yo honradamente, pues no puedo tener opinión sobre las personas que estafan, ni voy a dar nombres ni nada, porque no es mi política. Cada cual hace lo que quiera y es libre, ¿no? Sí, efectivamente, lo siento en el arma, pero yo contra eso no puedo hacer nada. O sea, si ustedes a un brujo le dan 500 o 600 dólares, o lo que les dé la gana de dar, pues mira, hay apenas, ¿entiendes? Es una media locura. Yo, si es verdad que soy clara con lo mío, yo cobro, yo no cobro, yo vivo de donaciones, como todo ser humano, tengo que comer, vivir y pagar. Quien lo entiende, lo entiende, quien no lo entiende, pues mira, cada cual con lo suyo. Ahora, esas cifras que me han dicho que les han cobrado por ahí, me han dejado hoy prácticamente fría. La verdad, se lo digo de todo corazón, ¿entiendes? Bueno, hoy vamos a empezar cómo tumbar un trabajo que tiene nuestro desgraciado con otro. O sea, cuando otra le hace el trabajo negro a nuestro desgraciado. Vamos a ver cómo tumbamos nosotros este trabajo de una manera que lo pueden hacer ustedes en casa y sin mucho movimiento. Vamos a ver, para eso necesitamos una hojita blanca, tal cual la ven aquí. Vamos a ver, y esta tipa cuando lo tiene amarrado, esto es una manera muy buena, son rituales muy antiguos. Esperen un momentito. Son rituales muy antiguos. Y aparte de eso necesitamos un rotulador, un lápiz negro, pero que sea negro. Necesitamos un ajo, pelado, pelado. La luna menguante para destrozar todo lo malo, todo. Y una velita negra, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar el ritual. A continuación, vamos a poner. Con este ritual no necesitamos fotos. La luna menguante, que es hoy, por lo menos aquí en España, es luna menguante, está menguante. Escribimos sobre la hoja el nombre de quien he hecho el amarre nuestro desgraciado, que lo tiene amarrado, que lo tiene dominado. Vamos a poner el nombre de la desgraciada, de la ingrata. Vamos a poner un nombre cualquiera. Lolita Pérez, por ejemplo, espero que no sea así. Y este nombre, le vamos a poner a continuación, frotamos con el ajo, en el nombre que hemos escrito. Así. Así. Que el ajo, que se quede el nombre, le vamos dando así. Para rajearla. Así. Con ganas. Sacando el juguito del ajo. ¿Lo ven como yo lo hago? Pues no es tan difícil. Si se parte el ajo, no pasa nada. ¿Lo ves? A mí se me partió, no pasa nada. No pasa nada. Que hay algunas que preguntan, ¿qué pasa? No pasa nada. Así, bien rayado, coño. Como yo lo hago, con rabia. Bueno, a continuación, con cerillos cualquiera. Ahora, encendemos la vela o la candela, como la llamen ustedes, con cerillos. Es uva y acerillos grandes que me trajeron esta vez. La vela negra. Negra. Negra, no otra vela, ni blanca, ni amarilla, ni verde. ¡Negra! Y como hemos escrito el nombre de esta persona, ahora, mientras lo quemamos, decimos lo siguiente. No te deseo nada malo, tampoco enfermedad. Libra a fulanito, a tu marido, o a tu anomante, o a tu novio, de tu voluntad. ¿Entiendes? O sea, que lo deje libre. Yo, de todos modos, eso después lo pongo. ¡Uy! Se ha apagado. No pasa nada. Si ve que se apaga, se vuelve a tender la candela. A veces, cuando hay trabajos machos, malos, de magia negra, suelen pasar esto. Así. Ponemos el borde bajo, no deseándole ni enfermedades ni nada, sino que libere, que libere a tu ser amado, a tu esposo, a tu marido. Para que lo libere de sus garras. Y mientras quema, mientras quema, nosotros vamos pidiendo, pidiendo. Así, así. La quemamos con la vela negra, así, para que se vaya extendiendo. ¿Ven cómo lo voy haciendo? Tranquilidad, mucha tranquilidad. Tiene que quemar todo el nombre por completo, ¿eh? Vamos dándole vueltas. Yo lo hago en estos goles así, para que no... Porque en platos suelen estallar. Mucho cuidado. Así. Así, para que se queme bien, en nombre de la tipeja que lo tiene, amarrado por brujería, magia negra, salación. Por tomado, por bebido. Así. ¿Ven? Va estallando todo. Va estallando todo. Va estallando. Yo no te he dicho nada malo, tampoco enfermedad alguna. Libra a mi hombre, dices el nombre de tu pareja, de tu voluntad. Así sea. Después, a continuación, cuando esté ya todo quemadito, nos aseguramos que el nombre, por favor, esté bien quemado. El nombre, completa. El nombre tiene que estar totalmente quemado. Y cojan, nos aseguramos bien, que está bien quemadito. Y con estas cenizas que quedan, con estas cenizas que quedan, las recogemos, los restos. Y los enterramos en tierra. Lo ideal, para mi gusto, porque yo soy más brujera que nadie, es enterrarlo en tierra de panteón o cementerio. Pero como hay algunas que tienen muchos problemas para ir al cementerio o el panteón, se entierra en cualquier macetita, por ejemplo, esta, que nos va a proteger una maceta cualquiera, así mismo. Se abre la maceta y se entierra los restos de ceniza. ¿Entiendes? Y así él vendrá a ti como perro. ¡Como perro! Pero háganlo bien. Y así vendrá como perro. ¿Entiendes? Y esto, me preguntan, ¿cuánto dura? Depende de la calidad de la fe que se haga cada hechizo. Yo cada hechizo que hago, voy dándole. Hay algunos que duran 21 días, 21 noches. Hay algunos trabajos que yo tengo para algunas suscriptoras que duran más tiempo. Pero necesariamente si eso se hace con ganas, como tal y como yo los digo, paso a paso, ustedes van a tener al desgraciado arrastrado. Y ya le hemos quitado la mierda que le han hecho. ¿Vale? Bueno, chicas, hasta mañana. Hoy pondré el significado del sueño, la luna de hoy. Y espero que por favor me entiendan. Me entiendan. Vale, si te gusta mi canal, suscríbete. Yo te lo agradezco de todo corazón. Si quieres dejar una donación libre, nunca obligada, yo también te lo agradeceré de todo corazón. Y que Dios me las bendiga a todas. Gracias por vuestra atención y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.